hola mundo muy buen día estamos iniciando un nuevo blog miren nada más con que lo iniciamos un súper chocomil con este calorón que se siente más aquí en mi cuarto miren se los juro que está riquísimo de verdad estoy editando un poquito no más que me tomé un break en lo que me hidrato un poquito y ahorita vamos a ir a Jujutra a imprimir unas fotos ah bueno pues ya ven que de hecho ayer ya no las imprimí todo por que me topé con la señora de los vive 100 es cuando iba apenas imprimir pues ya cuando llegué ya estaba cerrado de hecho les dije que según bueno todavía encontré abierto pero ya había pagado la maquinaria frank que es quien me imprime y pues ya ni modo pero lo bueno es que vimos a la señora ahorita pues me va a tocar ir de nuevo también vamos a hacer otras cositas pero ahorita les platico fundanos acabo de dejar bueno más bien acabamos de dejar a Monty miren ese es el localito está súper cool porque tienen varios varios pequeños también y Javier nos encontró justo cuando íbamos saliendo de casa y pues nos dio un ray que onda mundanos para los que dicen siempre que porque no sale y así bueno pues es que se la pasa trabajando y casi no no logramos como coincidir en horarios porque cuando yo estoy en su casa él no está a veces cuando yo ya me voy a él va llegando estuvo es más puntual que el sancho entonces pues no logramos como que coordinarnos más que de vez en cuando cuando ven que por ahí vamos a nadar o así por ejemplo en ocasiones como estas que ya veníamos para acá y pues nos dio un ray es que yo voy a ir ahorita a Jujutla este creo que va a su casa y pues voy a Jujutla hacer unas impresiones tengo un montón de flojera el sol está odioso ardiente tedioso ayer me llovió fuerte nada más cayó una miada dijeron por ahí horrible porque peor tantito el tema del este de calor no si pero en este momento yo voy a descansar una media hora y y este Alex va a ir a chambear y si mantenemos ese hogar para los que no saben pues somos una pareja gay entonces bueno pues Mariana realmente solamente es una mamá postiza para que las niñas psicológicamente crezcan bien así es y aparte es quien nos hace de comer así es un poquito de honor de la casa no no es cierto mundo miren siempre preguntan que que la llama si es mi hermana o si Javier es mi hermano realmente no son nada de mí somos amigos digo ya somos familia pero pero vaya así un lazo de sangre como tal no lo hay yo conocí a Javier primero esto sea con él inicié una amistad y pues bueno ya de ahí se orilló a a conocer toda su familia y y pues la neta me han aceptado y hemos echado ahí relajo y convivimos un montón pero realmente fue por Javier como que conocía toda su familia no no fue así no fue por mí fue por culpa de este güey porque un día estaba yo en un ensayo y este güey me escribió ah no una noche una noche escribió yo publiqué en Facebook ¿no? publicó ajá publicé hoy en Facebook que quien quería hacer YouTube y yo dije yo pero la verdad es que fue esas veces que me dices yo y ya ajá sí sí además pensar que va a pasar algo más ya nos conocíamos como que de vista pero vaya o sea no teníamos una amistad realmente no había algo porque nos encontramos mucho en los toquines y así y además pues somos vecinos o sea de una u otra forma siempre nos topamos y bueno después ya para no hacerla muy larga hicimos un programa de YouTube juntos y este en ese entonces pues nos vamos a ser muy muy amigos pues venir a la casa yo a la suya y de pronto pues ya no los amigos son la familia que uno elige y pues gracias a Dios no sé si es güey me elige a mí o yo a él pero el chiste es que ya estamos acá ¿no? sí pues ya eso ya eso va a ser o sea cuando eso pasó Monty tenía 6 años imagínense Monty está por cumplir ya 12 no manches güey así ya se siente un chingadazo de tiempo güey sí de hecho tenía un poquito menos de 6 años sí 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 porque de hecho fuimos a su pastel y todo eso sí ya 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 éramos muy muy brothers cuando cuando pasó lo de sus 6 años sí cuando fuimos a su fiesta porque le hicieron un pastel en su salón y de hecho este está por ahí el video y así de hecho tenía 5 porque Ferny tenía 3 añitos sí o 2 no antes 2 años 2 años Fernanda sí cuando cuando era lo que llegó a la casa ahorita Monty ya va para 12 y Fernanda para 8 imagínense sí es pero bueno vamos a darle vamos a echarme un ratillo y ahorita me reporta qué creen mundanos está cerrado el laboratorio con Frank y llegué a buena hora llegué una hora antes de que cierre había como un letrero no sé si como avisando el por qué se tuvo que retirar antes yo creo que ahora hasta la noche le voy a marcar para ver qué rollo pero bueno ya estoy aquí en el centro de Jojutla vamos al cajero y quiero comprarme un bote para la ropa sucia porque tengo uno pero lo comparto con mi mamá y es un lío no hay nada como cada quien tener sus cosas entonces yo creo que esto voy a comprar y ya me regreso vamos a ir por Monty ella sale 7 y media oigan mundanos miren con quién estoy estoy con Carby estamos platicando que pues lo de su casita todavía no no veo muy claro el asunto pero por fortuna a unos familiares que son vecinos de ella ya le solucionaron ya tienen su casa estoy aquí frente a una de las si alguien conoce a Carlos Slim por favor le dice que estoy en problemas si que pues ya necesita que le resuelvan qué rollo al menos que le digan una fecha porque ni siquiera tiene como una fecha o sea literal es como que vas a preguntar es como que ah este tu casa este pues este pues no sabemos la verdad este pero ven mañana si quieres pero miren les vamos a mostrar para que vean cómo están quedando estas casas que como ya dijo Carby las está haciendo Carlos Slim papá Slim se las está rifando con sus billones que tiene y está apoyando la verdad están bastante bien a mí no me gusta tanto el color naranja creo que no sirve tanto también con el calor que se siente sería algún color como más neutro pero no sea de ese color lo hicieron todo ya está porque me va a sentir como en unidad habitacional wey y miren mundanos vean cómo está como como nomás de aquí para que vean están bastante bastante bien digo eh con su platita papá y aquí miren México Unido Fundación Carlos Slim 2017 está bastante bien está de lujo wey ya está de lujo wey ya quiero vivir pues sí mundanos la verdad es que está está muy bien ya está comparada la parte de arriba y eso supuestamente le van a hacer siempre en las casas con dos niveles ajá porque no todo año manejar los niveles y estos son dos cuapos otro baño y el estudio sí oye y es un baño completo también verdad también pues sí está cool sí oye wey la neta si a ti te hacen cuando te hagan tu casa no te va a dar miedo wey regresar wey después de lo vivido o sea yo sé que de una a otra forma pues no queda de otra pero no es así como que digas de eso voy a estar arriba bien ciscada nomás no porque lo feo que la destrucción no me tocó voy a estar muy bien ah ya pero igual ajá sí sí pero igual si te hubiera tocado quizás sí no igual que sí pero no no pero a ti no te está acostumbré wey sí verdad sí sí como que te 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 te hicieron tres salen a hacer una para allá hicieron otras tres o sea que literalmente en media cuadra va a ser nada no vale ya está como unidad habitacional wey ya ya no va a ser colonia zapata wey va a ser este unidad zapata wey no unidad es ni un zapata pues bueno eh Carlos hasta aquí mi reporte para Televisa estamos aquí reportando en la una de las zonas más afectadas de Jucutla eh lugar de la zona sur del estado de Morelos nos enlazamos contigo mundanos que creen es la primera vez que me toca venirme en combi y que la combi está pasando por esta calle desde el 19 de septiembre pues estuvo incomunicada esta calle por los trabajos que estuvieron haciendo pero bueno la verdad no sé cuánto tiempo tenga que ya la hayan abierto es un tremendo ahorro de tiempo así significativo ya que antes se estaban dando la vuelta prácticamente cruzaban toda la ciudad para poder salir hiciera una pérdida de tiempo de 15 10 hasta 20 minutos dependiendo que tanto tráfico eh hubiera y dependiendo la hora si fueran salidas salidas de escuela y así está cool como todo pues se está volviendo a la normalidad poco a poco y pues oculta poquito a poquito va a ir quedando mejor que como estábamos van a ver mundanos ya llegue a casa la verdad ya no sé ni cuál fue el último clip que grabé pero vean a la minera guillermina toledo señorita nos puede informar en qué mina está trabajando de qué es su minería que está haciendo a ver está sacando diamantes petróleo ya aplácate no veo estoy de este lado estoy para acá vean mundanos mi mamá como usa la linterna para poder coser pues no veo necesito un foco aquí en mi mamá ¿apoco no ves? ah es que no tienes el otro foco va el mochi no es que no aunque con ese miraba antes pero ahora no veo yo no veo y atrás está la Cloyanis Cloyanis hola Cloyanis ¿cómo estás hoy? pero pues ya me eché el compromiso tengo que sacarlo yo ya voy a cenar mundanos acabo de hablar con mi amigo Chio ustedes ya vieron el video que grabamos de broma entonces eso lo acabo de grabar ahorita y ya tengo como una hora platicando con él fue una plática así muy larga pero necesaria porque ya tenía mucho tiempo que no echábamos chisme y pues bueno mi cena ya va a estar bien fría así que voy a echar taco y ahorita me reporto va no